... Bueno, pues yo llegué a la muestra de teatro... ...en el 2017... ...y presentamos una obra de teatro... ...con el AMPA del Colegio Jacaranda... ...y fue un homenaje que le hicimos a Gloria Fuerte... ...porque en ese año se celebraba... ...lo que era el centenario de su nacimiento... ...y bueno, quisimos hacerle un pequeño homenaje... ...con poemas de Gloria Fuerte... ...y bueno, ahí fue cuando realmente empecé... ...con la muestra de teatro, aquí en Benalmádena. Bueno, pues el teatro es que es mi vida... ...yo llevo prácticamente toda mi vida haciendo teatro... ...y ese es el pilar fundamental ¿no?... ...de mi supervivencia... ...¿y qué me ha aportado la muestra?... ...pues llevar a mis actores y a mis actrices... ...eh... ...a un teatro que representen... ...que disfruten de la magia que tiene el teatro... ...y bueno, pues que el teatro es mágico... ...y la verdad es que sin él pues... ...la vida sería muy triste... ...eh... ...bueno, en general todas las obras... ...la verdad es que me han marcado... ...porque... ...son obras que bueno, como he comentado antes pues... ...las he creado yo... ...y las he creado en función a mis actores y mis actrices ¿no?... ...eh... ...porque son... ...todos diferentes... ...eh... ...hemos querido crear siempre obras originales... ...y bueno pues de las que he traído aquí... ...pues las más especiales son la cajita de música... ...eh... ...circus... ...y después por último pues... ...pues suspiro... ...eh... ...actores y actrices la verdad que son todos... ...todos porque de cada uno de mis alumnos y de cada uno de... ...de los componentes de la Asociación Teatreros Benalmádena... ...que también están conmigo pues... ...eh... ...todos han sido para mí un referente porque todos me han aportado... ...y todos me han enseñado muchísimas cosas... ...pero bueno... ...tengo que destacar y bueno esto es un... ...un homenaje que... ...que le voy a mandar a mi amigo Rafa... ...él ha sido mi referente... ...porque ha sido un apoyo muy grande... ...un gran amigo... ...y bueno y ha estado ahí en muchos momentos para... ...para ayudarme y darme impulso en muchas... ...en muchos momentos de dificultad que conlleva también hacer montajes ¿no?... ...entonces bueno... ...mi referente ahora mismo es Rafael González... ...sí... ...eh... ...una de las obras que escribí... ...que bueno iba acompañada de textos clásicos... ...del teatro... ...pues... ...dentro de esa obra pues... ...está el personaje... ...crueldad ¿no?... ...que es el que nos va enseñando a lo largo de... ...de la obra que en realidad el ser humano pues no ha cambiado tanto ¿no?... ...de... ...de miles de años hasta ahora ¿no?... ...lo único que hemos evolucionado es tecnológicamente ¿no?... ...entonces este personaje que era la crueldad que precisamente lo hacía Rafael González... ...pues al final de la obra decía... ...con un suspiro nos vamos de la vida... ...y con un suspiro venimos al mundo... ...entonces bueno... ...yo creo que en estos momentos pues me quedo con esa frase... ...con esa frase que... ...para mí es mucho... ...bueno pues mi deseo es que pronto volvamos a retomar las muestras de teatro... ...el teatro es cultura... ...el teatro es vida... ...el teatro nos enseña mucho... ...socializamos... ...conocemos... ...personajes, historias... ...entonces mi deseo es que volvamos pronto ¿no?... ...a los escenarios... ...a volver a regalar esa magia que el público quiere... ...y al vivir tanto los directores como los técnicos, los actores, todo el mundo ¿no?... ...pues... ...lo que es estar en un escenario y... ...y volver a emocionarnos ¿no?... ...como antes... ...y sentir el calor, el aplauso del público... ...y los nervios del principio de... ...de una función... ...eso es lo que deseo más que nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!